Y esta es la muralla que literalmente está chulísima Pero luego me ha echado foto en esa que sí Sí, a mí me borras en todo el vídeo Necesito ese perro Mira qué pasada Outfit eclesiástico Javier, a ver cuando me lo pides tú Se ríe Vámonos Los días por la mañana son las 6 Y me estoy haciendo la rutina En la cara Yo es que tardo muchísimo en prepararme Y además quiero grabar Mira que está dormiendo Mira todo con esto A todos no he dicho Hola Cris Y no Me voy a desayunar Mientras esto se hace Este es mi desayuno Lo desayuno siempre De pollo Bueno no he enseñado como me maquillote ni nada Porque básicamente llegamos tarde Y hemos cogido un transporte privado Hola y hemos llegado al hostal Y está muy chulo Las camitas Ay mira es verde No me gusta el verde Pero está, está, está muy chulo Es que nos habían dado una habitación Que no era con balcón Y es como yo necesito mirar por la ventana Mirad que vistas por la ventana Pues están al lado estos La muralla de Ávila Al lado tío Pues esto es parte de la catedral creo O sea flipas Mirad la habitación que cuca O sea es súper amplia Me encanta Mirad a Javi Javi Y es que o sea es levantarte y ver la muralla Que guay A la catedral Es que está junto Es que es que se supone que está junto todo Vale El make up Súper cool Súper cute Bueno Javi quizás traiga una mochila y yo una maleta para una noche Vamos ya a ver cosas que son casi las 12 Entonces pues para que nos dé tiempo Mirad que bonita es la catedral En la muralla Pues esta es la catedral Así que luego por el arco Javier A ver cuando me lo pides tú Se ríe Vámonos Te voy a ir a dar toda la vuelta para salir ¿Quieres que te saque unos botellos? Sí ¿Cómo? Vosotros no ¿Pero le importa o qué? La muralla Y esta es la muralla que literalmente está chulísima Me he hecho fotos y eso Y bueno ya nos vamos Porque hemos visto toda la muralla que se ve todo igual Mira que pasada O sea me encantan estas cosas Estamos aquí con la catedral No he grabado lo que hemos comido Que hemos comido chuletón Y unos purés Y unas cosas que salen súper ricas Y se ha puesto a llover Que flipas Y hemos tenido que ir a cambiarnos ya por el paraguas Pero es que ha sido brutal el cambio de temperatura Yo me había traído ropa de verano Porque ponía 20 grados Nuevo outfit Y vamos a entrar a la catedral ¿Es el vídeo? Sí Me encanta Qué bonito Y el pajarico Y el cuervo Perdón Espera Espera Lo último que voy a que ver Audio 26 Bueno No estamos escuchando los audios Oh mira Javi ven que vas a hacernos una foto Qué pasada Esto va a llorar la verdad O sea con unos cristales Pero bueno Oh my god Mira qué buena luz Outfit eclesiástico Que luz debe Que luz debe Mira cuando no se den cuenta Vamos a coger ese perrito No lo vamos a llevar Necesito ese perro Es como un peluche Acabas de tener ese perro Javi Sí Acabas de tener perros Y no vamos a tener hijos No Ya hemos llegado a la habitación Después de ir a ver la catedral Fuimos a tomar algo Y literalmente estamos reventados Vamos a descansar un poquito Son las ¿Qué hora es? Casi las 8 de la tarde Hemos hecho más de 10.000 pasos de sobra Y al final se ha mejorado el tiempo Y ha dejado de llover Pero tenemos que cenar Y tenemos cero ganas Porque hemos comido un montón El maquillaje está conservado bien Hemos hecho algo más Sí, ya lo he dicho Y me he hecho fotitos Me ha hecho Javi fotitos Así que vamos a descansar Hemos pedido pizza Porque nos daba pereza salir a cenar Después me voy a desmaquillar Y ya pues nos iremos a dormir Bueno, voy a editar varios vídeos Y a subirlos Un besito Buenos días por la mañana Hemos venido a desayunar Que menudo desayuno Nos estamos comiendo Y vamos a hacer un poquillo más de turismo Antes de irnos Que tenemos el tren por la tarde Y en realidad es súper terrible Son las 12 Pero bueno Hay que descansar Hemos estado haciendo fotos En este edificio de ahí Que tiene su gracia Porque no es ningún monumento Pero veía que había fotón En la ventana Y es el edificio de Hacienda Pero bueno Ahora vamos de camino A un mirador Javi, diablo Sí Que me ha hecho fotones O sea, al principio no Porque la luz del sol es un poquillo mala Pero luego me ha hecho fotones Aquí sí Sí, a mí me borras en todo el vídeo No Y parece que va a volver a llover Así que menos mal que coge el paraguas Se me ha olvidado grabar el mirador Que la verdad era muy bonito Pero había bastante gente Pero bueno, he hecho algunas fotillos Mirad las nubes De lluvia universal Que va a caer Glodias Además las fotos salen un poquillo más Cuando salen un largo Pero bueno, yo he hecho bastantes Ver esto de ahí Que no sé lo que es Seguro es otra iglesia Porque aquí hay También iglesias Y aquí tenemos a San Vicente de Ávila Y aquí ya La murallita Que está súper chula Y Javi que me va a hacer una foto Ahora estamos comiendo Que mirad qué platazos Llevamos ya Tres platos 50.000 croquetas Un puré Y luego Una papita Y mirad Otro plato más Pedazo de hamburguesa Y pedazo De croquetas Al bombillo Eso Y Javi no puede más Basta ya Basta Quiero pedirlo Cortame un tiki Eres todo enlace Que miedo Oye Mira el castellito A ver el video A ver el video Lo que toca Lo que toca Bueno ya he llegado A Madrid Después de ver la basílica Porque era una basílica Hemos ido a tomar algo Y ya hemos pedido Las maletas Para coger el tren La basílica Ha pasado algo heavy Y es que Me ha hecho muchísima gracia Porque sí que es verdad Que en cada monumento Te cobran por pasar Es evidente Tienen que recaudar De algún lado Entonces ya la gente Como que acaba harta De tener que pagar Para ver todo O sea mientras Estamos pagando al cura Al monje O al lo que sea El druida No sé lo que era Estamos pagando Dos veinte Era la entrada Porque era reducida Por ser estudiantes Como estábamos hablando Ha pasado una chica señora De extrajes por detrás Para intentar colarse Sin pagar El druida O cura Se ha puesto Que tienes que pagar Tío O sea Si no quieres pagarlo Vale No entres No lo pagues Pero no hagas La trece Catorce De entrar Un vistacillo Y te sale Ya que entras Es simplemente Por las molestias De entrar Pues ya Ya lo pagas Y si no quieres pagar Pues te vas a un sitio Granadito Bueno Este trayecto Súper bien en tren Y pues Llevo agotada Mañana me levanto A las seis de la mañana O antes quizá Porque tengo prácticas En la universidad A las ocho y media Y vengo un poquillo Acatarrada La verdad Yo creo que porque He cogido frío Porque el tiempo de Ávila No es normal Por la mañana Tú sales Puedes salir con una falda Unos pantalones cortos Un top Vale Y vas divina Y tienes calor Usas el abanico Y luego de repente Por la tarde A las cinco se nubla A las seis Está diluviando Que dices Vale me tengo que cambiar de ropa Y eso es lo que me ha fallado A mi Me han faltado outfits Y yo decía voy dos días Me llevo dos outfits Venga tres por si acaso Y me ha faltado outfits Porque tenía que haberme puesto Dos cada día He pasado súper bien Con mi novio Y he hecho muchísimas fotos Súper guays Que las subiré A Instagram Mi novio dice Ay tienes una piedra ahí Te la voy a quitar Y yo Verde Que queda divino Voy a cenar A editar unos cuantos vídeos Que tengo bastantes que editar Y debería dormir Para mañana no tener ojeras Porque mañana tengo un evento Yuuu En realidad me hacen muchísima ilusión Suscribíos Seguidme en mis redes sociales Y todas esas cosas De darle a like Y un besito Mua